Bueno, y sobre la guerra entre Israel y Hamas, el presidente Joe Biden lo dijo el viernes, que esperaba se extendiera por un par de días más esta tregua. Pues se extendió dos días más. Tregua que vencía hoy. Y como parte de este acuerdo, Hamas liberará al menos 20 rehenes entre mañana y el miércoles. Por su parte, Israel deberá liberar a 60 presos palestinos. Hamas ya liberó hoy a otras 11 mujeres y niños israelíes que mantenían como rehenes desde el 7 de octubre. Todos tienen doble nacionalidad. Seis son argentinos, tres franceses y dos alemanes. Hasta este momento van 50 rehenes en total, 50 rehenes liberados. Estos son los momentos en los que algunos de estos rehenes se han reencontrado con sus familias. Pero hasta ese momento no se sabe nada, por lo menos de los mexicanos Ilana Grzyzewski y Orión Hernández. Hamas también ha liberado a otros 19 rehenes como parte de acuerdos con otros países. Pero de ellos dos, nada se sabe. Por su parte, Israel entregó a 33 palestinos que se encontraban presos. Son 30 mujeres y tres menores de edad. Y ya con esto suman 150 personas que Israel libera en estos cuatro días que lleva la tregua. Todas han sido trasladadas a Cisjordania. Por cierto, que Elon Musk visitó Israel, recorrió junto al primer ministro Benjamín Netanyahu las ruinas de uno de los kibbutz atacados desde el 7 de octubre cerca de la frontera con Gaza. Se reunió más tarde en Jerusalén también con el presidente Isaac Herzog y familias de rehenes de Hamas.